¡Hola! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy os desvelaré quién ha ganado el sorteo de la entrada creativa, pero aparte otras pequeñas cosas también relacionadas con Creativa Barcelona. Antes que nada apuntaros que el jueves 3 de noviembre a las 4 y media estaré haciendo presentación de mis nuevos sellos. Si me seguís en Instagram ya habréis visto algunos pequeños spoilers, pero es el día que los presentaré, os explicaré un poquito más sobre ellos y además habrá sorteo, así que espero veros allí. 4 y media. Después de la presentación estaré en el stand de Scrapshoe haciendo demos, así que te espero allí también. Bueno, pues aparte del sorteo, que seguro que estáis ansiosos de saber quién ha ganado, os daré a esperar un poquitito más. Bueno, pues vengo a explicaros algunos tips para ir de feria. Yo cuando me voy de feria me pasa que me descontrolo. Al principio era como ¡guau! Quiero esto, quiero esto y luego llegas a casa y dices ¡Madre mía! He comprado de todo, pero quizá esa cosa que yo estaba buscando se me dio la pinza y me descontrola. Bueno, pues primer punto para ir de feria. Antes que nada yo lo que hago ahora es comprobar colecciones. Bueno, pues hacer una lista. Hacer una lista tanto pues eso, de los básicos como colecciones nuevas que nos apetecería tener. Entonces, punto número 2. Tener un presupuesto cerrado. Eso para mí es muy difícil porque además ¿qué pasa? Que puedes pagar con tarjeta, puedes pagar con efectivo y encima hay cajero fuera de la farga. O sea que descontrol. Pero si tú eres una persona responsable y quizá te ayuda, te haces un presupuesto. Entonces, comparas tu lista de deseos con el presupuesto que tú tienes y haces una valoración. Vale, esto lo necesito, esto lo quiero, esto tal. Propuesta número 3. Llevar el dinero en efectivo, justo, exacto para no emocionarnos y salir de ese presupuesto del que estamos hablando. ¿Qué pasa? Yo siempre hago en plan, me voy a gastar máximo 50 euros y me dejo 20 de margen por si acaso me emociono y encuentro esa cosa que no esperaba, no sé qué. Eso es una opción. Es una opción porque además, bueno, es como un presupuesto y un subpresupuesto. O un poquito más. Bueno, pues la propuesta siguiente es que os traigáis una bolsa. Una bolsa de estas de ir al súper así grandes tal. ¿Por qué? Porque en teoría en creativa nos dan una bolsa. Lo que pasa es que tienes que hacer la cola, tienes que ir a buscarla. En teoría hay para todo el mundo, creo, no lo sé, me estoy flipando. No sé si hay bolsa para todo el mundo, pero yo lo que hago es llevarme una bolsa extra dentro de mi bolso y así cuando compras pequeñas cositas para no ir acumulando bolsas, pues lo voy metiendo. Bueno, pues qué más, qué más. Pues mirar en la web de creativa qué cosas hay. Tanto talleres, como exposiciones, como demos, como charlas, de todo. ¿Por qué? Porque ya que vas un día creativa, bueno, si tienes la suerte de ir más días, entonces te puedes organizar. Pero si vas solamente a un día, lo tuyo es organizarse para aprovechar el día al máximo. Porque ya que pagas los 8 euros que vale la entrada, si no te ha tocado la entrada que sorteo yo, pues aprovecharlo al máximo. Yo cojo, entro en la web de las ferias, en el caso este sería creativa, y miro del día que voy a ir ahí. Aparte también miro el mapa. Miro el mapa para decir, vale, sé que estos están aquí, estos están allí. Otra opción, cuando llegas a la feria das una vuelta de recuento y luego ya vas a por ello. Bueno, pues hasta aquí los tips, ¿vale? Esos son mis tips para cuando voy de feria a organizar un poco, aunque luego ya estás allí, te entra el descontrol y a veces los tips no sirven para... Que me gustaría saber que me dejarais en comentarios pues vuestras ideas o vuestras propuestas para cuando vais de feria, para así nos ayudamos entre todos. Bueno, pues vamos con el sorteo. Tengo aquí los papelitos. Bueno, espero que contéis que soy mano inocente porque no tengo más. Y ha ganado la ventana de Cris. Bueno, obviamente como la ventana de Cris no es un nombre, te dejo aquí el correo, es dunaon.gmail.com para que me envíes tus datos porque la entrada se va a recoger en la taquilla de la farga del hospitalet directamente. Me tienes que decir el día al que quieres ir, que vale, ya sí que está en comentarios, pero sí todo juntito y ya la puedes venir a buscar. Espero que nos encontremos por la feria y si no, disfrútalo. Un besito. Espero el jueves 3 de noviembre a las 4 y media en la presentación de los sellos. Nada, deciros aparte que he decidido que todos los martes en Youtube tendremos vídeo, pero cuando tenga alguna cosita extra que contaros la pondré los jueves. Así que estad atentas, dadle a la campanita para que os salgan las notificaciones y así sepáis cuando hay un vídeo extra. Pues nada, un besito y nos vemos en creativa. ¡Hasta pronto!